El equipo empezó bien, empezó ordenado, tuvo posición de pelota, por algún momento jugó bien, trató de ir al frente, ese tipo de cosas que es lo que nos pide el entrenador. Son unos chavos que tienen muchas ganas de jugar, de hacer bien las cosas, que tienen muchas condiciones, nos sentimos bien, tengo que seguir trabajando, todavía falta bastante tiempo para estar al 100% al arranque del torneo. Gracias por ver el video.